Hemos organizado una serie de visitas guiadas al Panteón de la Familia Pedreño y Deu en el Cementerio de los Remedios y lo hemos hecho, como ya adelantamos, con motivo del Puente de Todos los Santos, para que todos puedan aprovechar el puente y disfrutar de este espectacular panteón. El Panteón Pedreño es una auténtica joya del modernismo y merece la pena ir para conocerlo, no solo por lo que se aprecia desde su exterior, sino también por las esculturas de las tres virtudes teologales. Pero también en el interior es espectacular poder comprobar dónde se encuentra la capilla central, que se conserva incluso parte del mobiliario original y también desde la que se accede a la cripta funeraria. Con el objetivo de continuar aportando nuestro granito de arena para garantizar la inclusión plena de nuestro municipio, las visitas guiadas las van a hacer Autismo Somos Todos, que previamente, por supuesto, ha recibido la formación en turismo y que han realizado sus prácticas en diferentes salas expositivas municipales. Como ven, para este Puente de Todos los Santos, una atractiva y bonita oferta turística para los ciudadanos de Cartagena y aquellos visitantes que deseen venir a Cartagena. ¡Gracias!